Bienvenido a Mundo Tocachi, buenos días chicas y chicos, ¿cómo estamos bien? Bueno, me alegro. Mirad, hoy os vengo con una, bueno, una gomplita o una compra del Mercadona. Voy a sacar el ticket, perdón un momentico. Chicas, hoy es que no he ido a trabajar, digo, pues les voy a grabar a mis chicos y mis chicas una comprita. A ver si mi hija quiere hacerme el favor ya de subirme los vídeos a Youtube, chicas, es que como está trabajando no puede, ¿eh? Disculpad si no subo vídeos, chicas, pero es que yo no sé editarlos y la que me lo dices es mi hija, entonces no tiene tiempo. Bueno, mirad en el Mercadona. Ah, mirad, habéis visto mi cambio de look, mirad. He cortado el pelo, me he puesto así de punky con un poquito de espuma. Ah, mirad, en los ojos llevo una sombrita azul y en los labios llevo una barra de labios permanente color rosita de L'Oreal. Que no se va, ¿eh? Esta podéis beber en el vaso, chicas, que no señaláis el vaso ni nada. Y luego un poquito de colorete muy discreta y hasta hay mi crema hidratante. No me pongo más potingues, chicas, porque hace mucha calor. Uy, se ha movido un poquito de aire, ¿eh? Bueno, ya me pondré abajo en comentarios si os gustan las mechitas que me he puesto y el corte de pelo, ¿eh? Bueno, pues en Mercadona me he gastado 56,20, mirad. Entonces vamos a empezar. He comprado amoníaco perfumado, chicas, aquí lo tenéis todo, ¿eh? Mirad, si lo podéis ver, ¿eh? Amoníaco perfumado, una botella. Este me ha costado 59 céntimos. Este lo utilizo yo, chicas, para limpiar mis muebles de mi comedor, que son blancos y mi habitación. Le pongo un poquito de agua caliente y un chorrito de esto, muy poco, ¿eh? Y me pongo los guantes y le doy una pasada a todo, cada 15 días, ¿eh? Va muy bien. Y también para los suelos. Si tenéis perritos en casa, este amoníaco va muy bien porque donde hay mascotas es bueno fregar con el amoníaco, ¿eh? Que va muy bien. Vamos, yo siempre frego con este amoníaco, ¿eh? Que va, vamos, estupendamente y no se huele ni a pipí ni a nada en la casa, ¿eh? Luego he comprado este gel de fría, chicas, que no me puede faltar tampoco, que lo utilizo yo para fregar mi pie de ducha de mi cuarto de baño. Es que este año me han puesto el cuarto de baño nuevo, chicas, y ya haré un vídeo enseñándonos los cuartos de baño, ¿eh? Otro día. Si queréis que lo enseñe, me lo ponéis abajo en comentarios y lo enseño. Mirad. Y también para fregar los platos a mano, ¿eh? Yo le echo un chorrito de esto. Yo no lo reduzco con agua ni nada. Solamente le pongo un poquito al pulverizador y se lo echo directamente, ¿eh? Este me ha costado muy baratito, 1,29. Luego, este limpiador de aloe vera, que también de vez en cuando lo voy alternando con el amoníaco. Una semana friego con amoníaco, otra semana friego con este. Pues este me ha costado 1,98. Luego, este gel limpiador baños, que yo friego siempre mis baños con este gel del Mercadona o cuando limpio. ¿Eh, chicas? Yo no, como los baños son nuevos, pues no tienen falta de echarle ni lejía ni nada de eso. Yo friego todo con esto, todos los días. La taza del mate, las piezas, luego las seco bien y no le pongo nada más, ¿eh? Pues este me ha costado 1,30. Luego, ¿qué más? He comprado un maquetico de pan integral de tostadas. Chicas, es que estamos aquí en Molina en fiestas y hoy martes que no he trabajado, digo, voy a aprovechar para ir a comprar este pan tostado integral 1,45. Eh, mulos traseros, digan, estos dos mulos traseros que voy a hacer un cocidito para llevar las niñetas estandardes. Dos unidades, 2,21. Lo voy dejando por aquí y ahora es que voy a hacer cocido hoy, chicas. Esta es una ganita, 1,93, que va muy bien. El invierno la suelo yo secar y nos la comemos así a trocitos y está buenísima, ¿eh? Y ahora, eh, en este tiempo pues la hacemos, eh, nos gastamos el pan en la sartén o la tostadura y entonces nos hacemos esto a la plancha y sale muy rico. 1,93. Me voy poniendo por aquí, chicas. Eh, luego filetes de lomo, estos, que no llevan nada de grasa, mirad, lleva muy poquita. Esto me ha costado 3,1. Estos están muy buenos también, ¿eh? Eh, estos choricitos de aperitivo, que salen muy ricos también. 2 con chorizo de aperitivo, 2 con 1. Luego he comprado este regalí, este regalí rojo, 1 euro. Luego, estas, fresh pink, otro euro. Eh, luego estas pechulitas empaladas, 3,67. Están muy ricas que mañana viene mi hija a comer y les voy a hacer esto, con unas patatas. Bueno, pues estas, 3,67. Este tocinito para el cocido, que es de cerdo, este me ha costado 50 y 5. Eh, ¿qué más? Este espinazo de cerdo, que se lo pongo también al cocido. Le pongo los dos muslos, el tocinico y el espinazo. Y me sale muy rico el cocido. Este me ha costado 67. Luego he comprado estos polos, chicas, super nata, que están riquísimos. Estos llevan 6. Estos 2 con 10. Muy baratitos. Estos espirales de vainilla y naranja y fresa. Están también muy buenos. Estos me han costado unos 75. Luego he comprado, chicas, esta gafa, que pesa un montón. De leche semidenatada sin lactosa. Esta me ha costado 4,50. He comprado una gafa. Eh, ¿qué más? Estas pipas gigantes con sal. Pipas gigantes con sal. 95. Estas aceitunas de gallina de anchoa son botes grandes, eh. Van tres. Estos 1,98. Digo, para un lado que viene la fiesta de molina, por si viene alguien y tal, para tomar un aperitidito aquí con mis hijas. O si viene algún amigo o amiga. Bueno, pues ¿qué más? Lo que he comprado. Esto de soja de piña, 1,15. Esos yogures de piña y maracuyá pone aquí. Ananás y maracuyá de piña. Estos me han costado 1,15. Luego. ¿Qué más? He comprado estos de piña también. A lo 25. Los de piña a lo 25. Los otros a 1,15. He comprado dos velas blancas, chicas. 1,50. Me he comprado también, chicas. A ver si los veo. Unos guantes. Están aquí. De la talla mediana, está cuando limpio en casa. Guantes sensibles, 70 céntimos. Luego también he comprado estas pelotas de cocido. Eso lo pongo ya cocido, unos 72. Y más. Crescillos, que me gustan a mí. Están muy ricos. Estos crespillos, 1 euro. Yogurt de fresa y de fresa y de nurango. De estos. He comprado dos. De fresa y de nurango. Dos. Esto me ha costado a... No me he dado eso a mi nietas. Dos euros. Cuatro euros. Dos euros cada paquete. Dos vasas de plástico, 20 céntimos. También me lo han cobrado. Luego he comprado este cintillo de dulces. Que lleva... Esto de manzana. Tarta de manzana. Lleva de estos con crema. Lleva... He dado tres clases, va. Estos me han costado. El kilo. El kilo. He comprado medio kilo. Está 3,75 el kilo. 1,88. Luego en la bollería me he gastado. A granel. He comprado también este pastel de carne. Y estos montaditos. El pastel. Y estos montaditos. El pastel. Y estos montaditos. El... El total me he gastado 2,27. 1,88. Me he gastado... No. 1,71. Me he gastado en los saladitos. No. En el pastel. Y 2,27 los saladitos. ¿Eh? 1,71 el pastel. Y 2,27 los saladitos. Y... Estos dos. A ver si los veo. Estos dos me han costado también muy baratitos. Mira chicas. Esto a ver si lo veo. Estos dos me han costado también muy baratitos. Un montón. Un montón. Un euro y algo me han costado. Cupis. 1,50. Ah no, no, no. Perdone. 1,50. No. Eso me habrá costado un euro y algo chicas. Pero... Es que no los veo ahora aquí. Esto. Los gusanitos estos cupis. Dos paquetes a 75 céntimos. 1,50. Para mis nietas. Chicas. Pues cuando vienen. Siempre les gusta a mi Martina y a mi Chloe también. Que ya comen gusanitos. Chicas. Se le encantan. Pues yo creo que ya está chicas. 56,20. Bueno. Pues luego me ponéis abajo en comentarios que os ha parecido la compra. Ah. Y también me ha enseñado una cosita que me he comprado en Marimundo. Mirad. Que lo he puesto aquí. Mirad. Es de L'Oreal. De la marca. Esta de la marca. No. De L'Oreal. No. Es de la marca. Astor. Astor. Mirad. Es un lápiz de ojos. Mirad. En tono marrón. Mirad que marrón más bonito tiene. Tiene un marrón plateado precioso. Y luego lleva. Para pintarte. Para pintarte. Para hacerte la raya también. Por este lado. Tengo que quitarle el precinto. Chicas. Y por el otro lado. A ver si le quito esto. Que está un poco duro. Y lo enseño. Por el otro lado lleva. Para hacerte la raya. Mirad. Este es el lápiz de ojos. Es en crema. Y luego el perfilador es este marrón. Este marrón. Este queda muy bonito, chicas. Es que el día 28 tengo una comida. Y me lo he comprado para el día 28. Para pintarnos de este color. Se queda muy bonito, eh. Estos colores son muy bonitos. Y este color de labios que llevo. Lo voy a enseñar, chicas. Esperadme un momentico que vuelvo. Que lo tengo en el cuarto baño. Mirad. Es este. Ya he vuelto. Es este. Este es permanente. Que es muy bonito. Que es en color rosa. Había uno en color nude. También que me ha gustado. Pero ya me compré este. Mirad que bonito que es. Es nude. Y no se quita, eh. Aunque bebas en el vaso. Ni manchas el vaso. Ni nada. Te dura 24 horas. Y no se quita. Y te lo tienes que quitar. Con. Y no se quita, eh. De estos de los ojos. Si tenéis de estos de los ojos. Lo podéis quitar con. Yo me lo quito. Os lo voy a enseñar con lo que me lo quito yo. Yo me lo quito con esto. De Lancaster. Eh. Con esto. Porque es que no se quita. Con el agua micelar no se quita. Entonces hay que quitárselo con esto. Eh. Con esto me de maquillo yo los ojos. Y va muy bien. Y. Y vamos. Bueno. Y para los pintarabios estos. Que no se quitan. Va perfecto. Bueno. Pues ya está chicas. Si os ha gustado el labial. Me lo ponéis abajo en comentarios. Y ya otro día. Cuando me pinte los ojos de este color. Los mostraré. Bueno. Pues chicas. Hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy. Si os ha gustado. Dadle muchos likes. Muchos, muchos, muchos. Y adiós. Y hasta la próxima. Y comentar. Y compartir también. Adiós.